Nosotros somos la Policía Federal, comprometidos para ayudarte en el momento que más lo necesites. ¡Policía Federal! ¡Roteger y servir la comunidad! Con la confianza que nos brindas, te acompañamos en el camino en estas vacaciones. En esta temporada, cuídate y cuida los tuyos, tomando tus precauciones y respetando los límites de velocidad. Reporta cualquier emergencia al 088 y también puedes descargar la aplicación de PF Móvil. La Policía Federal es tu amiga. Comisión Nacional de Seguridad. Secretaría de Gobernación. ¡Gracias!